La luz se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga que osas al oído Para que te fuertes y no seas conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito Suma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Súbe, súbe, súbe Súbe, súbe No quiero hacerme un ritmo Que le llenes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Puedes no pasar Tus horas de peligro Estás a provocar tu asiento No te olvides de pedirle